Por corpita de los cero Ay, lo que más quería Estás metido en la bebida Estás metido en la bebida Y ahora tú vienes buscando Ay, lo que más quería Vete de mi vera que no quiero verte Que cuando te veo me da la muerte Vete de mi vera que no quiero verte Que cuando te veo me da la muerte Se ve bonita y tan orgullosa Se lo quiere y se pone celosa No le conviene que yo vaya a verla Porque esta noche ya sale de huelga Pero, pero que tiene Pero, pero que es lo que tiene Por corpita de los cero Estás metido en la bebida Y ahora tú vienes buscando Ay, lo que más quería Por culpita de los cero Estás metido en la bebida Y ahora tú vienes buscando Ay, lo que más quería Estás metido en la bebida Estás metido en la bebida Y ahora tú vienes buscando Ay, lo que más quería Es esa niña Que anda por ahí Que bonita vienes Se arregla' Y eres esa niña ¿Qué anda por ahí? Que bonita vienes Se arregla' Sos amarrar pelos a amar Que tú te ves, que tú te ves, bien buena Que tú te ves, que tú te ves, bien buena Que tú te ves, que tú te ves, bien buena Que tú, te ves, que tú te ves bien buena Que tú te ve, que tú te ves bien buena Que tú, te ves, que tú te nos doy Por culpita de los cero Estás metida en la bebida Y ahora tú vienes buscando ahí Lo que más quería Por culpita de los cero Estás metida en la bebida Y ahora tú vienes buscando ahí Lo que más quería ¡Yas! ¡Toma, toma! ¿Me como? Resolvete